Gabriel Candulia, felicitaciones, más rápido el entrenamiento, primeras sensaciones de esta mañana de sábado aquí en La Barriga. ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad contento porque, principalmente porque mejoramos mucho el auto, ya está muy complicado, mejoré yo bastantes cosas. Todavía me falta bastante mejorar, así que eso me tiene medio con la tarea para hacer la clasificación, pero bueno, contento de este funcionamiento y del progreso general. ¿Dónde está el sector más fuerte que tiene el Fluence en este circuito de La Barriga? A cara de hoy mejoramos mucho el sector 2, todas las curvas trabadas, que ayer éramos peor que todos inclusive, así que bueno, mejoramos bastante ahí. Nos sigue faltando un poco en otros lados, pero bueno, la verdad que así todo quedamos de adelante, así que conforme. Pensando en lo que va a ser la continuidad de la actividad, una pista por hoy un poco fría, más allá de que está levantando la temperatura, ¿crees que se pueden mejorar los tiempos en la continuidad del día? Hay que ver, hay que ver porque como agarran temperatura las gomas principalmente, y la verdad que fresquito siempre va todo medio rápido, así que, pero bueno, mejora mucho más que nada con la temperatura, más que con el paso de los autos, se va limpiando mucho la pista, los mixtos estaban muy sucios ayer, así que eso quizás cambie más que la temperatura. Pensando también en lo que va a ser el resto de la actividad, ¿algún cambio que quieras hacer ya con el equipo que se esté ya charlando de cara al segundo entrenamiento? De cara a la clasificación, hay más entrenamiento. Pero sí, estuvimos viendo unas cositas, pero ya bastante con un rumbo un poco más bastante encontrado, así que no estamos tan lejos como ayer y no hay tanto para hacer. Gaby, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del día. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, así que dejáme dar un saludo a mi familia, al equipo y a todas las publicidades que hacen esto posible. ¡Gracias!